Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que me almaciano más de ti, bésame con frenesí. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que me almaciano más de ti, bésame con frenesí. Bésame con frenesí, bésame con... Que se quede el infinito sin estrellas, que pierde al ancho mar su intensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, el cariño del mundo se queda igual. Si pierdiera el arcoíris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin amor. Porque me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú exceptete lo mismo que tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Gracias por ver el video.